yo había sembrado unas matas de yautía hace un año atrás más o menos pues algunas matas se dieron gordas como esa y otras finitas como esa entonces pues vamos a ver esta misma para que vean cómo son los cambios solamente miren aquí un hijo de yautía porque porque no tenía antes de no suficiente alimentación en cambio pero saque estas miren la y la mata costa ahora miren qué hijos de yautía mire aquí tenemos uno y el otro miren el otro miren este nene que está aquí que nenito ola tuvo buena basa aquí hay otro que estaba creciendo pero ya arranqué la marca lo tengo que arrancar voy a verificar si hay alguno junto por aquí mira aquí hay otro otro aquí este no se desarrolló y mire otro ahí y mira otro como ven el tejeno estaba suelto y había suficiente basa esa sola mata o sea una mata bien bien alimentada mire los frutos que da y te estoy hablando que mire mire la distancia vamos a ir buscando las otras